Este terreno que une a una vivienda del sector de La Perla ha quedado en riesgo por las fuertes lluvias que se han registrado en la ciudad. La comunidad da a conocer la situación de preocupación porque la socavación que se está generando en el punto puede dejarlo sin calle de acceso. Hemos venido llevando un problema con el asunto del invierno y varias veces se nos ha, inclusive aquí en el barrio el tubo del gas, se nos ha reventado dos veces con el asunto del invierno. Y ha perjudicado aquí esta casita acá y aquí también. Y en cualquier momento va a tocar que cerrar aquí la vía porque se está desfalcando acá, ahí como están viendo, se está desfalcando y un peligro con el asunto del tubo del gas, que es lo importante. El ciudadano indica que funcionarios han visitado el sitio y manifiestan que van a ayudar pero pasan los días y la problemática está en las mismas condiciones. Además, afecta una vivienda aledaña por donde la tubería conduce. Y esto es como una quebrada en un río. Inclusive Moncho lo presentó ahorita en estos días y vamos a tomarle una foto cuando llueva para presentar ese asunto. Y es un problema, miren el peligro que tenemos ahí. La comunidad hace un llamado para que no se abandone el sector y que pronto se pueda dar una solución para que una emergencia mayor se pueda evitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!